Un saludo a todos nuestros lectores de la revista Imagen, estoy entrando en este momento a los estudios de Un Nuevo Día en Telemundo y les tengo una súper invitada especial que además estamos de celebración porque está cumpliendo 40 años de carrera. Hola Mari López, ¿cómo estás? Debo decir algo, es que cuando me dijeron 40 años de carrera yo dije no, debe ser la edad, porque 40 años de carrera, ¿cómo empezaste? O sea, ¿pampers? Casi, casi. ¿Cómo fue eso? Mira, yo tengo 47 años hoy día y me siento orgullosa de decir que estoy celebrando estos 40 años, empecé muy chiquita, empecé haciendo novelas en Puerto Rico y al principio fue simplemente como la niña de una escuela y había una niña principal que no era mi personaje pero tenía mucha participación dentro de esa novela y después se me dio la oportunidad de hacer como la protagonista chiquita, la niña chiquita, hija de Iris Chacón y de ahí comencé a trabajar y no paré nunca y hoy día puedo celebrar estos 40 años trabajando, dichosa, feliz. Bueno pues yo voy a pedirte el favor de hacer un recorrido por esta tu segunda casa. Aquí nos comemos las cositas que James siempre nos prepara y además como te decía son recetas fáciles que cualquier persona también puede hacer. Algo que no puedo dejar de destacar es que nosotros aquí en la familia de un nuevo día hemos sido ganadores de tres Emmys y esos Emmys aquí en un rinconcito que nosotros mostramos. ¿Qué ha sido lo más gratificante en todos estos años en este estudio? Yo creo que el haber tenido la oportunidad de comenzar en un nuevo día hace siete años, Rachel es la que más longeva es dentro de dentro del show que tiene diez años, también estuvo Daniel Zarco en ese momento que yo comencé junto con Azucena Cierco y también Omar Hermenos y ellos fueron excelentes compañeros que me brindaron muchísimo apoyo y quisieron que yo fuera creciendo dentro de de un nuevo día. Quiero preguntarte antes de que vayamos a ese lado un momento memorable que hayas tenido dentro del programa. He tenido muchos momentos memorables, fue la visita de mis papás dentro de dentro de ese show por lo general siempre los llamaba para pedirle la bendición, ese día no me habían contestado, claro me tenían de sorpresa que llegaron. Ahora vienen nuevos cambios para el show. Como lo llamamos septiembre imparable y de ahí vamos a seguir imparable, queremos seguir llevándole muchísima información al público de primera calidad, que se sientan preparados para comenzar su día pero también queremos que se sientan más cerca de nosotros y nosotros más cerca de ellos. Tuvimos la fortuna de tenerte en una de nuestras portadas y quisiera cerrar con tu experiencia haciéndola. Muy linda, mira el día que nosotros hicimos las fotos para la revista venía un tremendo huracán, estábamos en la preparación de eso y dentro de ese caos que se vivía en ese momento logramos hacer una portada maravillosa. La familia que compone la revista Imagen es una familia muy linda y que nos acoge a todos los que estamos en la revista con mucho amor y tiene muchos detalles. Así que fue una excelente experiencia que pienso que podríamos volver a repetir. Pues a Maris, felicitaciones, sé que pronto también estarás de aniversario, así que estarás celebrando por punta y punta tus 40 años, tu aniversario con tu pareja. Muchos besitos y los esperamos siempre aquí en un nuevo día de 7 a 10 de la mañana por Telemundo.